Hola, soy Susana Casillas, artista plástica internacional. Soy jeliciense y pues bueno, los invito a mi espacio creativo. Tengo casi siete años de trayectoria y en este espacio les voy a contar toda la travesía y todas las cosas bonitas que tiene el arte para presentarle al mundo. Bueno, les quiero contar un poquito o mucho de mi trayectoria. Bueno, tengo seis años de trayectoria profesional y como les comenté, soy artista plástica internacional. Estoy oficialmente por el doctorado Clausto Honoris Causa, representando a México nacional e internacionalmente. Tengo un doctorado, también soy doctora, maestra artista plástica. Y bueno, eso me da mucho orgullo, que como mujer joven pueda representar a mi país en los cinco continentes, en más de 30 países. Actualmente estoy exponiendo mucho en Europa, tuve exposiciones en Bruselas, Luxemburgo, tengo una exposición próximamente en Milán. En el 2021, noviembre, acabo de ganar la Bienal de Arte en Italia. Y entonces gané un rubro como mejor artista plástica del mundo y también eso me hace sentirme demasiado orgullosa. También tengo el placer de contarles que hace un mes tuve el honor de representar a México en Perú y también fui la representante en la imagen del gobierno de Perú. Y eso realmente me hace sentirme muy feliz. Y bueno, también en marzo del año pasado, marzo del 2021, gané como la mejor artista plástica en Reino Unido por tres años consecutivos. Y bueno, pues que te reconozcan en un lugar donde tiene una cultura tan diferente, pues también me hace sentir, pues es una sensación espectacular que a mi edad pueda lograr todo esto. Pero todo esto se logra con dedicación, con amor, pasión y no parar. No parar y tener siempre algo que decir, porque la gente tiene talento en todos lados, pero tener algo que decir y que la gente te ponga atención para escucharte, esa es la clave del éxito. Algo que me siento demasiado orgullosa en esta pandemia, nos ha dejado a muchas cosas negativas y positivas. A los que les ha tocado el corazón y han entendido que somos más allá de los cinco sentidos y que somos más espíritus de cuerpo y que en cualquier momento la vida se termina. En ese momento me llegó una epifanía, que lo estoy haciendo ahora en la película. Esta película pues tiene el nombre que les acabo de comentar, Epifanía, Voces en Tiempos Extraños, que próximamente va a estar en plataforma digital y en cine. Me siento demasiado feliz porque tengo 14 invitados maravillosos, un equipo increíble, unos directores que me apoyan y creyeron en mí desde el principio, tanto ellos como los invitados. Y muy pronto van a poder ver esa película dentro de sus casas o dentro de una sala de cine. Y nada, estoy demasiado contenta, he dejado muchísimo en este proyecto. También a mis 28 años de edad me da mucho orgullo tener todo este bagaje artístico que he podido hacer. He estado componiendo Música para Artistas, tengo mi proyecto también musical personal. Me encanta escribir, seguramente también tendré un libro que les estaré mostrando. Pero lo más importante es cómo he dado estos pasos, que todo ha costado un esfuerzo, que siempre me he manejado yo sola, no tengo a alguien que me apoye, no tengo un manager, no tengo un promotor. Y estos pasos que he dado me han costado de alguna manera, pero los he logrado. Y sé que voy a llegar a lugares más, que voy a llegar a más personas y voy a tocar el corazón de esa gente y que puedo dejar un mensaje trascendental en este mundo. Teniendo casi 7 años de trayectoria profesional y a mis 28 años me he dado cuenta de cómo ha evolucionado mi trabajo. Todos los días mi esfuerzo para hacer un trabajo mucho mejor, me considero una persona perfeccionista. Y me encanta ver mis cuadros porque cada vez que veo uno es como un diario de vida. Cada cuadro mío tiene una esencia de mis vivencias, de mis experiencias, de mi conocimiento y de más allá de lo que yo creo, de mis creencias, de mis lecturas, de mi conocimiento como comenté anteriormente. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta de la evolución de no dos, tres años atrás. Mis cuadros han estado evolucionando muchísimo.